Las mujeres desde el movimiento feminista a la hora de ocupar el espacio en el ámbito virtual. Las mujeres en Canarias participamos activamente en las redes sociales, muchas compañeras tienen Facebook, tienen Twitter, pero nos está faltando el posicionarnos estratégicamente en la red y eso es algo que estamos aprendiendo hoy en este taller, empoderándonos con las TIC, que imparte Montserrat Voice. Y nos estamos comprometiendo, todas las que estamos hoy aquí, todas las mujeres de Gran Canaria que estamos hoy aquí, a empezar a fortalecer ese posicionamiento estratégico de las mujeres canarias en la red, a través de blog, aprender a sindicarnos, hacer oír nuestra voz, que es lo fundamental para posicionarnos en el espacio público, porque si no lo hacemos así, seguirán siendo otros, en masculino además, los que nos definan, los que digan lo que pensamos, los que interpreten lo que a su vez decimos y si queremos empoderarnos en lo individual y en lo colectivo, en el espacio público y lo público, en el siglo XXI, es también la red internet, pues tenemos que aprender a usar estas herramientas y yo creo que después de este taller, las mujeres canarias, las mujeres de Gran Canaria, vamos a empoderarnos activamente en la red.